Magnífica, ánima mea dominó, el exulta de espíritus meos. Madre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí el Padre de Miserio Bonifacio, saludo y bendigo. Continuamos nuestra meditación, explicación sobre el tiempo de Adviento, apoyándonos en las meditaciones de Adviento, Navidad y Tuanía de Santo Tomás de Aquino. Para el 8 de diciembre, Santo Tomás propone a nuestra meditación lo que sigue. Se ha sacado la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 17, artículo 4. Toda eres hermosa, amiga mía, mansía no hay en ti, dice la Sagrada Escritura en Cantados Cantares, 4.7. María estuvo siempre inmune de todo pecado. En el instante de su concepción, pues se cree razonablemente que la que engendró al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, recibiría mayores privilegios de gracia que todos los otros. Por lo cual se lee en San Lucas, capítulo 1.28, el ángel dijo, Dios te salve llena de gracia, llena de gracia, es decir, llena de santidad, llena de gracia, llena de santidad. Sabernos, no obstante, que a algunos otros fue concedido el privilegio de ser santificados en el seno materno, como a Jeremías, por ejemplo, al cual se dijo, antes que salieras de la matriz, te santifiqué, en Jeremías 1.5. Y también San Juan Bautista, del cual se ha dicho, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, San Lucas 1.15. Incluso cuando María visitó a Isabel, su parienta, Isabel dice, el niño brincó de cosas en mi seno cuando oí tu voz. Los santos dicen que en ese momento, San Juan Bautista fue purificado del pecado original. Luego, para que recibiese más, María debió no sólo ser santificada del seno materno, sino también preservada de la culpa original. Esta infusión de la gracia, esta infusión de la gracia se hizo, según la doctrina católica, proclamada por el Papa Pionono el 8 de diciembre de 1854, en su bula Inifabilis, se proclamó lo que sigue. Entonces, queridos hermanos, el momento de ser concebida por sus padres, Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cree el alma de María, la llena de gracia, y la une al cuerpo. Por esta razón, dice la Iglesia Católica, fue preservada inmune de toda mancha de culpa por singular privilegio y gracia de Dios, o impotente, en atención a los méritos de Jesucristo. Salvador, genio humano. Entonces, todo hombre, por ser descendiente de Adán y Eva, que perdieron la gracia y la santidad, nace sin la gracia, nace sin la santidad. Entonces, ¿qué pasa? María también es descendiente de Adán y Eva, claro. Entonces, y bien, debido a que ella va a ser la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente infernal, ser morada el sagrario del Hijo de Dios encarnado, tabernáculo del Altísimo, y bien, no convenía que María fuera esclava, manchada, bajo el modelo del demonio. Entonces, ¿qué hizo Dios? En previsión de los méritos de Jesucristo, Dios, Trinidad, le concedió la gracia en el momento de su concepción. Entonces, podemos decir, la primera salvada es María, es María, que recibió, en previsión de los méritos de Cristo, recibió, podemos decir, acrédito, la gracia, la santidad, para que fuera el instrumento de Dios para aplastar la cabeza, la cabeza de la serpiente. Santo Tomás sigue diciendo, en el sol puso su tabernáculo, del tabernáculo se dice en el éxodo, después que fueron cumplidas todas esas cosas, cubrió una nube el tabernáculo del testimonio, y le llenó de gloria del Señor. Éxodo 40, 31, 32. Luego, asimismo, la aventurada Virgen no recibió la gracia, sino en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Sigue diciendo Santo Tomás, durante toda su vida, María tuvo la gracia, Dios prepara y dispone a quienes elige para algo, de modo que se hayan idóneos para lo que son elegidos. Nos ha hecho ministros idóneos del Nuevo Testamento, dice San Pablo, 2 Corintios 3, 6. Si pues la aventurada Virgen fue elegida por Dios para que fuese Madre de Dios encarnado, no debe dudarse de que Dios la hizo idónea para esto, por su gracia. Por eso el ángel le dijo, has hallado gracia delante de Dios, y aquí que concebirás, tenás un hijo, y amarás Jesús, Dios salvador. No hubiera sido idónea la Madre de Dios si alguna vez hubiese pecado. María nunca hizo ningún pecado. No tuvo ni pecado original, ni venial, ni mucho menos mortal. Siempre creció en gracia y en santidad. María es nuestra madre. Tratemos de ser fieles a nuestros compromisos de bautismo. Renuncia a Satanás, a sus obras, y a sus seducciones. No juguemos con el pecado. El pecado es algo serio. El pecado mortal es un suicidio espiritual. El pecado es el pecado que da poder al demonio sobre las personas, sobre las personas, las naciones, las familias. María llena de gracia quiere ayudarnos y por estar ahora en cuerpo y alma en el cielo con su Hijo divino, y bien, nos ama, nos conoce, y nos ayuda. Nos ayuda. Y quiere ayudarnos, pero hay la condición que Dios puso, pedid y recibiréis. Entonces, tenemos que pedir a nuestra madre su ayuda, claro. ella pide a Jesús y Jesús concede y tratemos de imitarla en sus virtudes, en sus virtudes. Es algo muy hermoso esto. Santo Efraín de Siria, el diácono de Siria, de lengua aramea siriaca, Santo Efraín de Siria, muerto en 373, dice en sus himnos, tú, oh Jesús, y tu madre, sois los únicos que en todo aspecto sois perfectamente hermosos, pues en el Señor no hay mancilla ni mácula, ni mácula, ni mancha en tu madre. Y también Santo Agustín dice lo que sigue, todos los hombres debieron sentirse pecadores, excepto, exceptuada, la Santa Virgen María, a la cual, por el honor del Señor, pongo en lugar aparte cuando hablo de pecado. Entonces, pongo María de otro lado. Igual lo hizo el Concilio de Trento. María no está afectada por el pecado original. Los defensores del dogma de la Inmaculada fueron los franciscanos, los franciscanos, y finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pio IX, como dije, después de haber consultado el Episcopado Mundial, el sentir de los católicos, y bien, proclamo lo que sigue, la Virgen María, en primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, por singular privilegio y gracia de Dios, muy potente, en atención a los méritos de Cristo, Salvador, del género del género humano. Como dije, tratemos de evitar nuestra Madre Santísima en su caridad, en su fe, en su pureza, en todas las virtudes que practicó, en su abnegación. Seamos cristianos de veras y Dios hará muchas cosas por nosotros. En la medida que nos entregamos a Dios, Dios se entrega a nosotros. En la medida que somos realmente hijos de Dios, y Dios también está con nosotros y nos concede todas las gracias, ayudas, misericordias que necesitamos. Ave María Purísima sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.